Casi cuento una, pero shh, no hable Por estos lados, mami, shh, que la mame Andamos siempre muy tranquilos, bendecidos por un amén Y el resto que lo hable lo hacemos ramen Motherfucker, bueno, como el fin de última día Sé cuando estoy mostrando, mami, que soy el mesía Ellos dicen que las cosas que les cuento son dos reales Pareciera que no aprenderían Y cuando me pongo molesto Sabes, mami, que salgo sin reír y te lanceto Tú no pares tan hablando, no sirven pa' esto Tú con todo el tiempo, mami, se mantiene tan despierto Y te lo cuento, ando acelerado, cago a saque y no me siento Se rezó violudo, ya este es el final del cuento Ellos están pillando que no lo hagas tan violento Yo me entiendo como tres bolas en el descuento Y a mí que me sobra acelerando en ese cora Y un poco se sube a tocar, siempre lo cobra Mami, sabe que yo no juego, no lo con gorra Y si tienen pa' enviar, mejor se borran No borré la lista, mami, mejor artista No sé cuánto que estamos matando las pistas De ellos están diciendo que soy fat y mirisita Yo forreando con todas modelos de revista Red con el replay, duco, madafaka Sé cuánto nos jode con la ley Y todo le queda bien, madafaka cuento al cien Pareciera que no sabe, ya se robó todo alguien Y pide más No sé cuánto está más loca lo que está Duco, mami, ya voló por la ciudad Dando vueltas con Antares que no para de fumar Es la verdad Y no está Duco siempre de girar por la ciudad Con bar de gatos y panes con los pa' fumar Haciendo las cosas que ustedes no van a hablar Te rompí la chave, no tomo la hijara a ver Madafaka ve que esos perros se la traen Llenen los oveles y me piden que pare Hablo con alguien que lo compare No... No jane No jane No jane No jane Gracias.